Seguimos conectados con Andy Zalandi, nuestro teacher Zalandi nos tiene muchas sorpresas. Fíjate tú Andy, ahora mismo hay un video que cuando yo lo vi moría de la risa porque es muy gracioso. Vamos a verlo. Y que ellos siguen llamándose ahora diputados de la Asamblea Nacional. A mí que me respondan. Yo soy la primera vicepresidenta del Parlamento Nacional y no me calo una comisión delegada paralela, no me calo unos diputados no electos, unos usurpadores de cargo como este Juan Guaidó y su pandilla. ¿Por qué motivo no hay en este momento una fuerza policial que vaya? Las esposas, Andy. A mí me mató cuando ella sacaba al final las esposas y ella decía que ella misma, si veía a Juan Guaidó, le ponía a las esposas que además sacó de su cartera. Mira. O sea, yo no podía evitar reírme anoche. Me pareció muy, pero muy gracioso. ¿Qué personaje tan particular esta señora? La verdad es que es bastante delicado porque ella tiene la creencia de que ella realmente tiene la razón. Eso se llama el sesgo de confirmación en la parte psicológica de nuestro cerebro. Y es cuando tú afirmas algo que es imposible de afirmar, que es mentira, que es falso. Pero ella lo cree. Eso es algo sumamente delicado, Norquist, porque ella está convencida de lo que dice y lo cree. Pero nos da señales de que esa rabia acumulada y volvemos a hablar del Procerus y del corrugador porque también lo hemos marcado en ella. Y es una señal de que realmente ya tiene una sensación de muchísima rabia y de muchísimo odio contra a Juan Guaidó. Y lo he dicho en reiterados análisis anteriores en las últimas semanas de que el régimen de Venezuela está preparando el ataque ya políticamente, judicialmente contra Juan Guaidó y ese es el plan, hacer una entrevista y hacer una amenaza pública, visible, universal que todo el mundo pueda ver. Pues obviamente funciona mucho también con el subconsciente del cerebro de las personas que ven un tipo de material como este, porque el venezolano que está allá, que está sufriendo, que está con necesidades, pues obviamente dice yo no voy a hacer nada porque en cualquier momento donde me vean en la calle me van a poner unas esposas. Entonces realmente esa manipulación psicológica es muy delicada, sobre todo en la situación que estamos viviendo ahora, cuando sabemos que el venezolano está desesperado, que está activándose al ir a la calle muchos jóvenes, que está de alguna manera reactivándose el deseo de buscar la libertad y la democracia para Venezuela. Pero hay algo muy delicado porque ella afirma públicamente algo que es ilegal y lo dice con afirmación, que es hacer un proceso judicial contra Juan Guaidó sin orden judicial. Disculpen por repetir la palabra, pero sin orden judicial eso sería totalmente ilegítimo. Entonces el régimen da una señal clara a través de este personaje de que están preparados para hacer cosas ilegítimas en contra de la democracia venezolana. Bueno, pero eso no nos sorprende a nadie porque siempre ha sido así. O sea, tenemos muchos años viviendo exactamente lo mismo, así que no es nada sorprendente. Vamos a ver este sexto video. Las universidades son el único espacio democrático que queda en Venezuela y el régimen pretende matar de hambre a la comunidad universitaria. Con sueldos miserables y becas inexistentes, el movimiento estudiantil sigue en las calles. Esta es la fachada que utiliza el régimen para ahogar las universidades, violando la autonomía universitaria. A ver, ¿qué te parece? A mí me encanta cuando yo veo estudiantes reaccionar y me encanta que hoy en día estos estudiantes en Venezuela estén reaccionando. Eso es lo que necesitamos los venezolanos, reaccionar, reaccionar para poder accionar. Norkis, para mí como venezolano y como obviamente un estudiante que en un momento fui universitario, me duele muchísimo ver este tipo de material y este tipo de reacción. Pero también, como acabas de decir, es muy importante porque la comunidad internacional lastimosamente tiene toda la información un poco bloqueada. Son muchas imágenes de felicidad falsa dentro de nuestro país y de alguna manera el reaccionar y el accionar de la juventud es necesario para que sepan lo que está pasando en Venezuela. Cuando nosotros vamos a hacer un análisis de neuratoria y repito, el tema me quebró un poco porque me da mucho dolor de jóvenes que sé que tienen sueños, que tienen esperanzas y que están en un sistema que de alguna manera los está quebrantando y les está quitando la fortaleza para poder seguir adelante. Pero hay algo que nos da señal de esperanza y es cuando vemos que los vasos dilatadores, vuelvo a hablar de ellos, nos dan esa coloración y vieron que se pusieron totalmente rojos la línea de las orejas. Entonces es una sensación muy real de la rabia que están sintiendo y de lo que necesitan expresar. Pero hay un punto bien importante que es el quiebre de voz. Tú no puedes controlar el quiebre de voz porque es algo fisiológico. Entonces cuando la persona tiene ese quiebre de voz y la y la y la manera en expresarse da sentido o da sensaciones de llanto, de dolor, de lástima, es una sensación real muy humana de un sistema que además ha hecho que esta juventud sienta que no tiene esperanza. Pero como tú acabas de decir y es muy importante y es relevante mantener la llama viva y la información a través de nuestras plataformas internacionales de que la juventud está hablando y está haciendo eco de lo que está ocurriendo dentro de nuestro país. Sinceridad, honestidad, dolor y fortalece a nuestros jóvenes venezolanos, que es una señal muy importante en este momento que yo los abrazo y los aplaudo desde la distancia. Y sensibilidad humana porque hay mucha. Yo también los aplaudo desde aquí. Me llena de mucho orgullo verlos allí. Si yo estuviera en Venezuela, estuviera allí apoyándolos también. Vamos a ver este otro video, Andy, a ver qué nos dices. Y fue capturado en horas de la tarde desde el pasado martes 26 de enero cuando se disponía a colocar los explosivos contra la Asamblea Nacional. Mi nombre es Richard Richard Alvarez. Titulado sobre la identidad venezolana número 9.417.388. Tengo 52 años de edad. Vivo en Maracay, Estado de Aragua. Supuestamente fue voluntario, Andy. Bueno, Norquiz, la neurociencia es muy importante en los Estados Unidos y se utiliza para los interrogatorios que puede tener un ciudadano norteamericano dentro del sistema policial. Y se utiliza también el polígrafo como un elemento adicional para poder leer el lenguaje corporal de las personas cuando se le va haciendo preguntas. Si nos damos cuenta, esto no hay un interrogatorio, es simplemente un ciudadano venezolano en una pared blanca de fondo repitiendo comentarios. Y eso es ilegal e ilegítimo en muchísimos otros países porque tú necesitas un proceso judicial correcto que tiene que ver con el proceso de interrogar, de interrogar y hacer preguntas y recibir respuestas. Y en base a eso tú vas a ir haciendo el análisis. Pero como la neurociencia y el lenguaje corporal no falla, pudimos ver en este ciudadano venezolano filtración de información que nos corrobora que realmente no fue algo voluntario. Lo primero es, y la primera señal muy interesante, y les invito a rebobinar luego el programa o verlo en las plataformas de EBTV para que ustedes se puedan dar cuenta de esos detalles adicionales, es que cuando el ciudadano empieza a hablar, el esternocleidomastoideo, yo sé que esta palabra todo el mundo dice, teacher, es muy larga, pero bueno, el esternocleidomastoideo, que es nuestro músculo, los músculos que tenemos en los laterales de nuestros cuellos, inmediatamente tuvo una tensión, tuvo un movimiento, que en neurociencia es una señal bien importante de cuando alguien está siendo obligado, manipulado o manejado para hablar, o cuando tú dices ciertas cosas que tú realmente no crees. Entonces, un sistema de interrogatorios en Estados Unidos, inmediatamente van a poner la traducción de que esto es una afirmación no creída o algo que realmente no está diciendo voluntariamente. Otro punto bien importante es que la toma de grabación no fue continua, Anorkis, no vimos realmente a este ciudadano hablar continuo, sino que hubo cortes en algunos momentos y se unieron los elementos del video para darle la conexión o la congruencia que quería el régimen tener. Pero hay señales bien importantes también en neurociencia que nos hablan de cuando te obligan a decir algo, cuando te han cortado para volver a hablar. Primera señal, cierra los ojos, el cierra los ojos, que es cuando tu cerebro, y esto pasa porque tu cerebro necesita más luz para crear algo que es irreal. Entonces tú empiezas como a cerrar los ojos para crear la imagen y llevarla a tu cerebro, lo que tienes que decir. Segunda señal bien importante, traga. O sea, lo que llama uno tragar grueso, tragar pesado, que es una señal, Dios mío, tengo que hacer o tengo que decir algo que yo no creo. Y la última y la última señal bien interesante es que él mueve la cabeza para adelante y para atrás. No es el tronco, no es el cuerpo, sino la cabeza de adelante hacia atrás. Y eso es cuando tú no estás muy claro en lo que estás diciendo y que de alguna manera te están empujando para decir. Porque una cosa es afirmar, una cosa es negar y otra es cuando de alguna manera tú estás siendo empujado, como cuando le dan un golpecito a la persona y se empieza a mover. Filtración final de este análisis, obligado, manejado, manipulado, obviamente por un régimen que todo el mundo sabe que es ilegítimo y que utiliza esta estrategia ilegítima internacionalmente para poder hacer interrogatorios de posibles voluntarios. O sea, yo me voy a salir de contexto y es como literal si le hubiesen dado un lepe, plin, plin. Así mismo, criollito, un lepe. Un lepe, vamos a ir a un corte comercial y volvemos con más videos. Andy, ya venimos.